Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te saluda Cristian Contreras y hoy vamos a hablar de cómo se toma este producto que es la proteína. Hay dos sabores. Está la proteína sabor frutos rojos y está la proteína natural. Hablar de cómo se toma, habla de cómo personalizar los gramos de proteína a cada persona y personalizar los gramos de proteína a cada persona, obviamente, que es multiplicando por dos. En especial, si es mujer, por dos su peso. Digamos, si la persona pesa 50 kilos por dos serían 100 gramos. 100 gramos divididos en 5 comidas. Estas 5 comidas van a llevar un desayuno con, digamos, 25 gramos de proteína, el snack con otros 10 gramos, la comida con otros 25 y así sucesivamente hasta que le dividas los 100 gramos de proteína a la persona que se va a consumir. Obviamente que los 100 gramos requeridos diariamente. Obviamente que no se lo vas a dar en puro producto, también se lo vas a dividir en diferentes comidas. Y te voy a hablar de las instrucciones tal cual vienen en la etiqueta. Y detrás vienen las instrucciones. Tomar de una a tres veces al día. Y esta fórmula con proteínas es de alta calidad. De soya, suero de leche, mezcla fácilmente. En bebidas calientes o frías, instrucciones. Añade 6 gramos a una malteada o a bebidas, cremas o sopas. Toma de una a tres veces al día. No exceder la porción diaria recomendada. Aquí está cada cuchara de Herbalife. La cuchara medidora de Herbalife. La cuchara medidora es lo que trae 6 gramos de proteína. Y luego en una licuadora, licúe entre 1 y 2 minutos. Más hielos y vamos a licuar hasta lograr una consistencia deseada. Mantener en un lugar seco y fresco con la tapa bien cerrada. Entonces ahí está. Esa es la forma en la que se toma la proteína. Ahora lo voy a hacer de una forma, este, meneándolo, ¿verdad? Con la proteína, este, con la proteína natural. Con la proteína frutos rojos, perdón. Y la vamos a poner en este vasito de agua. Vamos a abrir la proteína. Entonces como se mezcla, una cuchara de esta son 5 gramos de proteína. Aquí está. Esta cuchara trae 5 gramos de proteína. Le vamos a agregar 2 cucharadas de fórmula 1. Y déjame en un comentario cuántos gramos de proteína viene con 2 cucharadas de batido. 2 cucharadas de batido más. Una de proteína, cuántos gramos de proteína aporta en este batido. Le agregas el agua. Un momento. Listo. Aquí estoy ya de regreso. Me faltó la cuchara. Entonces se menea. Yo soy casi de las personas que se lo toman, no tan, con tantas cosas. Solamente, este, meneado y rápido. Este, es algo que a mí me gusta, ¿verdad? No tiene que gustarte a ti. Solamente te estoy diciendo a mí, este, cómo me gusta. Entonces, este, lo meneas bien y igual le pones igual más agua. Y ahí está. Este es un batido súper nutritivo. Entonces, te comento. Soy asociado independiente Herbalife. Si estás interesado en adquirir alguno de los productos, si no los has consumido o si eres una persona que solamente toma los productos, pero no es asociado a Herbalife, te voy a dejar abajo en la descripción. Mi co-herbalife, este, para que adquieras alguno de los productos, si ya lo has hecho, tómale una foto, mándamela a mi WhatsApp y te reconozco en el próximo video. También quiero reconocer a María Esther González Mendoza que ha comprado productos directamente a Herbalife, es asociado mío. Y a todas las personas que ven, comparten y le dale un like a el video. Me falta algo, ¿verdad? Suscríbete al canal si no te has suscrito. Nos vemos en un próximo video. Saludos. Saludos.